Hoy nos encontramos en Serpento, en Zona 4, Capitalina, y me acompaña Sergio Mallorca. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola amigos de Pasión por las Motos, como siempre motivados a mostrar nuestros modelos y diseños. Gracias por estar con nosotros en un programa más. A mí me encantaría que nos cuentes las características de la Cry 150. Con gusto, de hecho esta es una de nuestras motos todoterreno. Esta motocicleta viene con arranque de botón y adicional de patada. Esto nos permite a todos los que sabemos montar motocicletas tener mayores beneficios. Aparte esta viene con Monoshop, trae llantas todoterreno, eso nos ayuda a movilizarnos en cualquier parte de Guatemala. Esta es de nuestras motocicletas todoterreno. También cuenta con lo que es distribución por medio de varilla. Y aparte de esto, tiene un rendimiento de hasta 171 kilómetros por galón. Y su tanque tiene 12 litros. Imagínate, es una muy buena moto. Sergio, ¿tenemos alguna promoción para todos nuestros amigos que nos ven a través de las cámaras de Pasión por las Motos? Por supuesto, pues una promoción súper especial para todos nuestros amigos de Pasión por las Motos. Que le tenemos un buen descuento de hasta 2.000 quetzales, imagínate. Eso quiere decir que si alguien quiere de todos los televidentes y por supuesto de los seguidores de Pasión por las Motos, pueden conseguir esta motocicleta 10.500 quetzales en cualquier agencia del Gallo Más Gallo o bien en nuestras agencias de serpente. ¿Tienen algún plan de financiamiento, Sergio? Por supuesto. De hecho, este mismo precio para todos aquellos que les guste cancelar con temas de visa cuotas o bien necesitan un financiamiento propio, que es por parte de nosotros del Gallo Más Gallo, o bien cancelarlo en efectivo, pueden abocarse a cualquier agencia del Gallo Más Gallo o bien, como les mencionaba, a nuestras agencias serpente, en donde pueden optar a este precio especial, 10.500 quetzales. Y aparte con todos los sistemas de financiamiento, visa cuotas, crédito propio o efectivo, como te lo mencionaba. ¿Tienen algún número de teléfono o dónde los podemos contactar? Por supuesto, pueden seguirnos inclusive en nuestras redes sociales, como Serpento Guatemala o bien como El Gallo Más Gallo Guatemala. Así que en cualquiera de nuestras redes nos pueden comunicar. De hecho, les invitamos a que en estos momentos puedan ingresar a www.elgallomasgallo.com y puedan hacer su compra completamente en línea. Imagínate, les llegaría la moto completamente ahí a su hogar, solo para arrancarla y disfrutarla. O sea que no es necesario que visiten alguna agencia, sino que también ustedes la pueden adquirir por medio de la página web. Por supuesto. De hecho, ahora déjame contarte y para todos nuestros seguidores, que pueden hacer su compra al crédito por medio de En Línea. Así que ya no tienen necesidad de viajar a nuestras agencias, sino que buscas nuestra página, haces el contacto, puedes hacer la compra inmediato y tu producto te llega. Esto quiere decir que si nuestros amigos no pueden visitar alguna de las tiendas del Gallo Más Gallo o de Serpento, pueden comprarla en línea en la página web. Es correcto, ingresando únicamente a www.elgallomasgallo, ellos pueden hacer su trámite de crédito, inclusive ahí en nuestra página, y pueden hacer toda la solicitud. Y de hecho, podemos hacer que la motosicleta les llegue al lugar donde ellos se encuentran. Así que, para todos nuestros amigos que no pueden visitarnos en alguna agencia de Serpento o del Gallo Más Gallo, pueden hacer su compra completamente en línea. Muchísimas gracias, Sergio, por este dato y gracias por estar con nosotros en Pasión por las Motos. A ustedes, como siempre, saben que Serpento es su casa y son bienvenidos por acá con nosotros. Amigos, recuerden que si ustedes quieren comprar una motocicleta como esta, pueden visitar todas las tiendas de Serpento o del Gallo Más Gallo. Continuamos con más de Pasión por las Motos. ¡Gracias!